Hola, me llamo Miguel, soy el responsable del mercado francés de TCI. TCI es una empresa de origen taiwanés con 40 años de experiencia en el mundo de la biotecnología. Ahora mismo la empresa está apostando por la huella de carbono cero, nula, con una planta totalmente con cero emisiones de CO2 a la atmósfera, con paneles solares, con un circuito de reciclaje tanto del aire como del agua, y en la que la empresa está apostando en un futuro por buscar la supply chain, la cadena logística, con cero emisiones a la atmósfera. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Esto lo haremos exigiendo a todos nuestros proveedores que puedan aportar soluciones y productos con cero emisiones de CO2 a la atmósfera. Dentro de nuestros productos trabajamos con packaging que es reciclable, packaging que es biodegradable y con fórmulas que son neutras o que son lincias. Por ejemplo, tenemos este producto de aquí, que es una máscara facial, donde tienes un packaging que es un plástico totalmente reciclable, aprobado en Europa, y dentro hay un tejido que es totalmente biodegradable en seis semanas. Además de esto, dentro hay un serum que es 100% natural y, por tanto, es un producto que va hacia los valores de la sostenibilidad y del apoyo a la naturaleza. Espero que os haya gustado todo esto y, nada, muchas gracias por escucharme. Gracias.